Mucha competencia, centralizado en Madrid y necesitado de gente apasionada. Tener buenas ideas, para eso de apasionarte lo que haces, es ser buena persona y compañera, y retroalimentarte mucho con tu entorno, tener muchos amigos que te den buenas ideas de manera natural y mucha disposición y esfuerzo. Una evolución constante de la tecnología y una necesidad de reciclarse y adaptarse a los cambios. Cierta precariedad en el sector, pero yo creo que es algo que acusa en general, no solo el país, sino en concreto nuestra profesión. Y el reto que yo creo que también marca mucho el momento actual es el conquistar a un lector que está saturado de estímulos y que por él mismo puede acceder muchas veces directamente a la información a través de las redes sociales y tú tienes que sorprenderle y fidelizarlo. Maite Sebastián, que es mi redactora jefe de moda en Telva y con la que aprendí, mi mayor mentora. Daniel Borras, que es el redactor jefe de Cultura del Mundo en Valencia y un excelente periodista de moda. Y Javier Girela, que es un amigo, bueno, los tres son amigos, pero Javier está en GQ Online. Lo primero, ser buena persona porque la moda a veces la gente tiende a relacionarla con un mundo de superficialidad y de arpías, de envidias y al final te das cuenta que, como en todos los trabajos, bueno, hay muchos egos, pero siempre va a llegar más lejos una persona que tenga muy buenos amigos y de verdad y que sea buena, buena compañera, bueno, buen profesional, todo. Luego, no tener horarios, bueno, no hay que ser tonto tampoco, hay que saber decir no y poner límites, pero, bueno, ser muy flexible con los horarios y entender que el periodismo es 24 horas 7 días a la semana y nunca sabes cuándo puede nacer un bebé real o cuándo puede haber, bueno, fallecer un diseñador en el caso de la moda. Y luego moverse mucho y encontrar esa retroalimentación con el entorno y hablar, comunicar, bueno, estar en constante movimiento, ya sea físicamente como pensando, ideando. ¡Suscríbete al canal!